Expositores de diferentes municipios de la región acudieron al evento que organizó FIRA esta mañana en el centro de convenciones Esto como una manera de dar a conocer sus productos y así también poder recibir el apoyo de algún financiamiento Como en el caso de personas que están iniciando con sus proyectos productivos Somos un grupo de mujeres emprendedoras que hacemos dulces, conservas, mermeladas También carnes ahumadas, quesos, pues todo es lo que hacemos Nosotros salimos, estudiamos en el DIF, ahí nos dieron un curso de alimentos y por eso hacemos todos esos productos ¿Cuánto tiempo tiene que iniciar con eso? Apenas vamos a iniciar en el grupo O sea, logramos un proyecto productivo y ahorita estamos en él ¿Ustedes hacen lo que es todo este tipo de dulces, son dulces tradicionales? Sí, son dulces tradicionales como garapiñado, palanqueta, cacahuate enchilado, tamarindo ¿Qué más? Ah, también tenemos salsa verde, salsa de cacahuate, chipotles adobados, palanqueta ¿Ustedes iniciaron ese proyecto luego del curso que tomaron? Después del curso que tomamos iniciamos este proyecto ¿Dónde lo tomaron? En el DIF, en Casa de Sacapuazla ¿De ahí decidieron emprender este proyecto? Sí, así es ¿Es una buena manera de obtener un ingreso? Claro que sí, esperamos que todo el público nos compre y que prueben nuestros productos Algunos otros municipios como el Saltillo de la Fragua De donde es don Antonio Gómez, el mismo municipio Es quien apoya las actividades productivas para la generación de empleos Se hicieron el favor de invitarnos ¿Qué es lo que ofrece usted? Pues mire, estamos iniciando con el taller de zapato y de pieles para hacer chamarras Chamarras de pieles, sí ¿Y a qué tiempo lleva trabajando? Llevamos aproximadamente cuatro meses apenas, estamos iniciando Estamos iniciando ¿Usted es productor independiente o ya obtuvo alguna... Este es por parte del presidente municipal, de la presidencia Para poner fuentes de trabajo en el municipio, sí, sí ¿En su municipio se ha visto apoyado a través del ayuntamiento? Por el presidente municipal, por el ayuntamiento ahorita que está funcionando ¿Usted es un productor independiente o pertenece a algún grupo organizado? Este, pertenezco a la sociedad, es una sociedad que se está iniciando Este, pertenezco a la sociedad ¿Cómo se denomina la sociedad? Este, sociedad La Fragua La Fragua ¿Se dedican a la elaboración de zapatos, artículos y de la piel para, si, chamarras de piel? Asociación Ganadera Local, Local General de Libres Puebla ¿Qué actividades realizan ustedes? Ganadería de producción de leche Digamos, ustedes ya están constituidos como asociación ¿Ya recibieron el apoyo de FIRA o lo que estamos...? Estamos en trámites todavía, con dos créditos de FIRA De uno de dos millones y medio y otro de un millón de pesos ¿En lo que buscan? ¿Apoyo para qué? ¿Para maquinaria? Maquinaria y adquisición de más vacas ¿Qué es lo que vienen mostrando a esta expo? Venimos mostrando los productos lácteos que están fabricando precisamente por la derivación de la leche Y pieles, para los animales que se sacrifican, los animales que se mueren Se le da un valor a la piel Se aprovecha lo mayor posible Así es, es doble sentido Para que no se desperdicie el cuero Porque anteriormente se tiraba a la basura Y ahora se procesa y existen las pruebas Maurilia Hidalgo Diego, productora de vainilla del municipio de Autosco de Guerrero Participó con la elaboración de bisutería a través de la vainilla Para dar un valor agregado a sus productos Viendo esta actividad como una alternativa ante la falta de empleo Bueno, pues le estamos dando el valor agregado Como ve, pues estamos haciendo lo que es bisutería, aretes, collares También estamos haciendo lo que es el extracto, el pulverizado En este momento no traje, o sea, no trajimos licor de vainilla Porque está en proceso ¿Esta semilla que vemos es la semilla de la vainilla? Esta es la vaina Esto es lo que es la vaina de la vainilla Esta es la vaina La cual lleva un proceso de beneficiado Y una vez que está al término de su beneficiado Pues le damos el valor agregado Y lo convertimos en diferentes cosas Como puede usted ver ¿Esta semilla grande que vemos aquí de qué es? Esto, en nuestro municipio que es Ayotosco Le llamamos Lampepe Es un bejuco que lo conseguimos en el monte Esto se da por lo regular en el monte En las orillas de los ríos Y en otros lugares tengo entendido que le llaman Por ejemplo, Coetzalán Le llaman corazón de chango Pero para nosotros es Lampepe En este caso es lo que buscan Comercializar todo este tipo de artículos Darle un valor agregado Y como organización también obtener un recurso Así es, para... Pues sí, más que nada es eso, ¿no? Este, darle... Primero que nada darle el valor agregado A nuestro producto Ya que es un poquito difícil comercializar nuestra vainilla Así nada más beneficiada Por eso optamos por darle el valor agregado Y pues sobre todo para apoyar a la cuestión económica Para nuestras familias ¿Ayotosco es productor de vainilla? Así es, Ayotosco pertenece a la zona de... La denominación de origen Pertenece a Ayotosco Donde producimos muy buena vainilla Así es En este sentido es una alternativa que escogieron Ustedes sabemos actualmente con la situación económica También la escasez de empleo Así, más que nada eso es La escasez de empleo Y este, y pues como le decía No, no se enorgullece Poder formar Ser parte De que somos Como le diré Al hacer nuestros productos Bueno, generar pues más que nada Empleo dentro de la misma Dentro de la misma familia Y este Y pues generar los ingresos Porque somos un grupo Para SBC Noticias José Rosas Subtitulado por Jnkoil